Para mí las estadísticas son mentirosas o le faltan datos, digamos, porque... ¿Por petillería? Porque nosotros tenemos, es cierto, pero no dicen la cantidad de controles que nosotros hacemos en relación a otras ciudades de la provincia. Yo creo que nosotros lideramos en ese sentido la cantidad de controles. Nosotros hacemos, en un día, en un fin de semana, hacemos hasta dos controles de alcoholemia en conjunto con la policía y en conjunto con la agencia de seguridad provincial. La seguridad vial provincial. Entonces, obviamente, la estadística nos va a dar un número más alto. Pero es justamente por eso, porque tenemos mayores controles. O sea, no hablan de la cantidad de controles en relación a otras localidades u otras ciudades. Yo estoy convencido de que nosotros estamos liderando, obviamente, la estadística porque tenemos mayor control. O sea, hay otras localidades de la provincia que no hacen la misma cantidad de controles. Para mí, yo lo entiendo así. Tienden en determinada época a disminuir, porque obviamente las multas son onerosas y es todo un trastorno que te saquen el vehículo, tener que venir recién con el pago de la multa a poder retirarlo, más el pago del acarreo, más el pago de los días de estadías. Es un trastorno, digamos, que de alguna manera alecciona a los distintos conductores y hace que, de alguna manera, disminuya la cantidad de alcoholemias positivas. Pero es un trabajo de prevención que hay que sostener en el tiempo. ¿Cuánto sale, por ejemplo, una multa por consumo de alcohol, por manejar alcoholizado? Sí, está graduada de acuerdo a la cantidad de alcohol. La menor, tengo entendido, que son cerca del millón de pesos. La de menos valor. La de menos valor, sí.